Hola, espero que estén bien. El objetivo de este vídeo es contarles cómo armar un show en vivo. Cuáles son las decisiones que uno va tomando a la hora de armar un show. Entonces, hoy voy a partir de un track ya armado que está en Arrangements, finalizado, y de ese track voy a llevarlo al vivo y les voy a ir contando cómo yo tomo esas decisiones. Lo primero que hago siempre es hacerme las siguientes preguntas. ¿Cuántos canales quiero tener? ¿Y por qué? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Yo toco en el push? ¿Toco un teclado? ¿Toco un instrumento, una guitarra? ¿Canto? ¿Cuáles son mis deseos a la hora de hacer este show? ¿Qué es lo que a mí me divierte? Muchas de las cosas que se hacen en el armado están hechas para pasarla bien y disfrutarlo. Uno podría armar una tira de audio y aplaudir, que es algo que es muy aburrido, es fingir, es pretender. O puedo hacer algo demasiado complejo que quizás no me permita disfrutarlo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos tomando las distintas decisiones. La cantidad de canales está relacionada a esta decisión, justamente, que es ¿Toco solo? ¿Toco con gente? ¿Formo parte de una banda? ¿Toco solo y a veces tengo invitados? ¿Hago un plan DJ vivo en discotecas? Bien. ¿Partiendo de esa base, si yo toco en una banda, cuál va a ser mi aporte? ¿Tengo que enviarle un metrónomo al baterista, al bajista? Bien. Vamos a ir viendo a lo largo de este video todas estas cuestiones para que vayas tomando tus propias decisiones. En este caso, yo tengo un track que está dividido en distintos canales de audio y este no es el proyecto creativo, sino que es la bajada que hice para que se mezcle. Yo lo mandé a hacer un stem mix que hizo Rodobustos y le mandé estos ocho canales de audio, en donde tengo el bombo, el bajo, la batería, el hi-hat, la guitarra, música uno, música dos, efectos. Y son todos canales de audio. ¿Por qué los quiero dividir? ¿Por qué no voy directamente con el WAV ya renderizado, masterizado, sonando divino? Bueno, en este caso, el bajo lo grabó Zetabocio, bajista de Soda Stereo, y no siempre viene a mis shows. Entonces, cuando viene, tengo el bajo aparte, lo muteo. Cuando él no está, dejo el bajo grabado. Después, a mí me gusta que la mezcla sea distinta a la que se plantea en el disco. Entonces, de este modo, tengo la posibilidad de ajustar los distintos niveles a el sonido que se presenta en el lugar en donde voy a tocar. También lo quiero pasar a la vista Session dividiéndolo por escenas y eso es lo que vamos a hacer ahora. Otra de las razones para dividirlo en distintos canales es que yo, según la placa de sonido que tenga, lo puedo particionar en distintos canales dentro de un mixer. Entonces, en un plan más discotequero o de cabina, puedo salir a un Model One, a un Sound 96, a un Pioneer V10 que tienen seis canales. El Sound 96 y el Pioneer V10 tienen placa de sonido, con lo cual USB y ya tengo la placa de sonido. Puedo mapear MIDI y eso sería como un plan discoteca, DJ, bailar, cabina. Puedo también salir a una mesa en donde un ingeniero me va a hacer la mezcla. Entonces, en vez de que salga una mezcla apretada, masterizada, ya lista para el disco y que la gente termine escuchando lo mismo que ya se escucha en el disco, tengo la posibilidad de que un externo me mezcle, me cambie los niveles y suene mucho más agradable. Entonces, supongamos que yo quiero salir a distintos canales dentro de un mixer de DJ o de una consola. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a IN OUT y desde AUDIO TO voy a elegir EXTERNAL OUT y lo mando a 1, 2. Este lo puedo mandar a EXTERNAL OUT 3, 4. Supongamos que tengo un canal mono y acá me aparece solo el 1, 2. Me falta 3, 4, 5, 6. Las recuerdo, seguro lo saben, salida, habilito desde acá, donde también puedo poner nombre, micrófono Z. Y ahí tengo un canal mono. Otro canal mono. Y de ese modo, desde mi placa de sonido física, yo voy saliendo a los distintos canales que pueden ir, como les decía, al mixer o pueden ir a cajas directas que van a ir a la consola en donde mezcla el ingeniero. En el caso de necesitar mandarle un metrónomo a alguno de los músicos, al baterista, se maneja desde acá. En CUE OUT ponemos el canal a donde querramos enviárselo. Entonces, le puedo mandar el canal C. Es un canal en mono que le va a llegar directamente al baterista. Otra de las razones útiles por las cuales uno puede dividir en canales es porque si yo estoy tocando con otros músicos, puedo querer mandarle un tipo de mezcla para que se monitoreen distinto. ¿Cómo hacemos eso? Puedo agregar, botón derecho, agregar un canal de retorno, que es donde van a monitorearse, por ejemplo, baterista y bajista. Entonces, lo que hago es, les armo una mezcla en donde quizás no tienen ganas de escuchar tan fuerte la guitarra o un sintetizador, sino que les interesa bombo, levanto el bombo desde acá, les interesa el bajo, que son sus instrumentos desde acá, batería, levanto desde acá, hi-hats, levanto desde acá, guitarra le mando menos. Entonces, lo que estoy creando es un canal de retorno con una mezcla independiente para alguno de los músicos. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dividir a mi track en escenas. Entonces, de ese modo, lo que voy a hacer es voy a fraccionar, así como un tema tiene parte A, parte B, estribillo, parte C, o un tema de música electrónica. Tiene una intro y un otro para que el DJ mezcle y bajadas, explosiones y drops a la mitad. Bueno, esas secciones yo las puedo dividir en escenas. ¿Y cuál es el fin? El fin es, supongamos que somos una banda y estamos en un momento en donde todo el público corea y es como el momento que yo no quiero que termine nunca. Bueno, lo puedo estirar y me quedo lupeado ahí y la gente arenga, cantan, pasan un buen momento. Hay veces que el show no está tan bien, estamos tocando, no hay arengue, vino mi tía con mi primo y trajeron a su mascota y yo lo que quiero es que ese momento termine urgente. Entonces, no me quedo lupeado ahí, sino que paso esa parte en donde a veces es una fiesta, a veces es un fiasco. No.